Mi nombre es Andrés Acevedo, ganador del primer camping cinematográfico tejiendo cortos de la corporación Duny y quiero invitarlos para que se inscriban en esta nueva versión, para que hagan nuevos amigos en el cine, para que compartan sus ideas y encuentren nuevas miradas a sus historias. Los premios de este año para el director y para el productor son la posibilidad de estar en Congo School en un curso-taller durante un mes en Bogotá.